La clase para la que se preparan estos alumnos hoy es particular. Ellos tienen más conocimiento y una experiencia más directa que el profesor sobre el tema. La paz en Colombia. Ellos me dicen, no hay paz, profe. No hay paz porque en mi casa yo no puedo volver. No hay paz porque mataron a mi papá. Por más que se ha firmado un acuerdo de paz para ellos, no lo ven. Ellos lo ven como un acto protocolario. Gracias al programa Enseña por Colombia, el profesor encontró las herramientas necesarias para que sus estudiantes pudieran hablar de las huellas que dejó la guerra en sus vidas. Se utilizan las conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad para hablar de memoria histórica y de reconciliación. Enseña por Colombia nos brindó todo el temario o la terminología adecuada para poder hablar con ellos. Porque son temas demasiado sensibles. Recordarles para ellos un momento o un suceso de su vida que los marcó. Yo creo que hay que saberlo cómo hacer para no causar de pronto una afectación. Las capacitaciones parten de los relatos de miles de víctimas que vivieron el conflicto armado. Para ellas y para los estudiantes del profesor Michael, la guerra era lo cotidiano. Ya es normal que ellos vivan acá, es normal que se recluten, es normal que maten a la gente. Es normal uno... porque incluso al pie de mi casa había un picadero, que era donde mataban a la gente y la picaban. Entonces pues nosotros hicimos normal todo eso. Profesor y estudiantes intercambian experiencias sobre el conflicto. Un esfuerzo de construir una memoria histórica que pueda cerrar el ciclo de violencia por el que atraviesa el país hace décadas. Para no repetir realmente todos esos sucesos que yo creo que es horrible, tener que volver a una violencia de esa manera. O tener que seguir viviendo esas consecuencias y que nuestras generaciones tengan que vivir eso. Porque ya hemos pasado, ¿qué? Cinco generaciones con lo mismo. 50 años de una violencia. De una violencia que a muchos no nos correspondía, pero nos tocó. Más de 450 profesores del país participan del proyecto, que permite construir en las aulas espacios seguros donde compartir ideas sobre el conflicto, la reconciliación y la paz. Es que los niños, entre más jóvenes son, menos prejuicios tienen. Ese es el momento para transformar la narrativa del odio en la narrativa de la celebración de la diversidad. Entonces, sí, pues la historia de la paz es la historia de cómo construimos memoria desde la empatía, pero también sin ingenuidad, como con el reconocimiento de que pasaron cosas dolorosas y necesitamos hacer ese duelo colectivo para poder avanzar. El programa cuenta con el respaldo de UNICEF y el apoyo financiero de la embajada de Alemania. La memoria y la paz son importantes para Alemania y pensamos que podemos aportar algo importante al proceso de diálogo y al proceso de la memoria a través de llevar el diálogo a las escuelas, a las universidades, al espacio público. Los profesores consideran que se necesitan más voces en este esfuerzo, que la construcción de la paz pueden hacer en sus aulas, pero que se necesita de toda la sociedad. Cómo reconstruimos otra vez un país, de hablar de una nueva Colombia, pero cómo construimos esa nueva Colombia si simplemente lo hablan unos pocos, o si está en tendencia se habla, o si sale en TikTok se habla, y si no, no, no importa. El profesor continúa su clase esperando que al escuchar sus propias historias y reflexionar sobre los motivos del conflicto armado, sus estudiantes encuentren la salida a la oscuridad en la que Colombia lleva las últimas décadas.